¿Qué es la estrategia de vendedor de autos? Anteriormente habíamos visto algunas técnicas efectivas para vender vehículos. Bueno, por temas de tiempo lo tuvimos que cortar. Me gustaría pasarte lo que sería una segunda parte y algunas estrategias que se utilizan mucho para vender vehículos y que funcionan muy bien. Una gran estrategia cuando vos sos vendedor de autos es, por ejemplo, citar a tus clientes cuando vos ya querés cerrar los últimos días del mes. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque los últimos días del mes todas las empresas que cierran vehículos, que venden vehículos, desean cerrar con mejores números. Y usualmente, digamos, la gerencia te permite hacer mejores descuentos con los cuales vos podés, o sea, tenés más posibilidades para cerrar en los últimos días del mes porque gozas de mejores márgenes para poder hacer descuentos con tus clientes. Otra estrategia que funciona muy bien es, que en realidad siempre se debería utilizar, es cuando tú tienes a un cliente y te pregunta el precio, tenlo memorizado, o sea, tenlo memorizado el valor en cuotas. ¿Se entiende? No es lo mismo decirle, mire, este vehículo vale 30 mil dólares, que decirle, este vehículo usted se lo puede llevar por 420 dólares al mes. ¿No? Entonces, es bueno que vos tengas todos los, a ver, por lo menos los vehículos que tienen más salida, no solamente te memorices el precio por el valor del vehículo, sino cuánto pagaría el cliente y que lo tengas acá, que no recurras, digamos, vamos a tu máquina, que no recurras a hacer un cálculo o al papel. Tenlo memorizado también cuánto le sale en cuota. ¿Por qué? Porque el cliente dice, a la pinta, ese vehículo valía tanto, pero yo, 400 al mes, yo sí puedo dar tranquilamente, sin que me afecte. En temas de precios también, cuando alguien venga y ya te busque por un vehículo, nunca te olvides de empezar por la versión más básica. A ver, me explico mejor. Cualquier línea de vehículos, cualquier línea, no marca, cualquier línea, usualmente tiene tres categorías, ¿no? Una básica, una full y una, perdón, una básica, una mediana y una full, ¿no? Empieza siempre con el precio de la más básica y déjalo al cliente que aumente. ¿Se entiende? Ponle muy en claro que lo que le estás mostrando es la básica, menciónale el precio de la básica, menciónale el precio por cuotas, ¿no? Y vas a ver que si el cliente ya no se siente a gusto con ese vehículo, él mismo te va a ir pidiendo un poquito más. ¿Se entiende? Pero siempre es mejor empezar de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Nunca menciones los descuentos desde el comienzo. Así el cliente, por mucho que insista, no. El descuento tiene que ir en el momento del cierre, en el momento que vos estás seguro que el cliente ya se decantó o escogió un vehículo. ¿Por qué? Porque imagínate algo que vale 10 y tú le das el descuento y le dices, bueno, ok, 9. Y prácticamente parecería una operación cerrada, pero ¿qué pasa cuando el cliente te dice, vos ya le diste el descuento y el cliente te dice ya, y quiero dejar mi vehículo en pago? ¿Se entiende? Para que la empresa pueda rentabilizar esa operación, le va a tener que dar un precio muy bajo por su vehículo, lo cual te puede tumbar la operación. ¿Por qué? Porque le da un precio muy bajo y el cliente hasta ofendido se puede sentir. Primero que tiene que quedar, por eso te digo, el descuento a lo último y ya tiene que estar definido si la persona te va a dejar un vehículo en pago o no lo va a hacer. Porque si previamente el cliente te dice que te va a dejar un vehículo en pago, tenés la posibilidad de darle un precio un poquito mejor y un menor descuento. Finalmente, lo que al cliente le interesa en realidad es cuánto es lo que te tiene que aumentar. Otra estrategia que a mí me funcionó muchísimo era ir en contra de los horarios. ¿Se entiende? A ver, te lo pongo como un ejemplo. Si tus clientes trabajan de 8 a 12 y de 2 a 7 o de 3 a 7 y vos trabajás igual que lo que la oficina te dice, de 8 a 12 también y de 3 a 7. ¿En qué momento lo vas a atender al cliente? ¿Se entiende? Entonces, una cosa que yo hice hace mucho tiempo fue justamente agarrar y pedir, digamos, a la empresa que me permita trabajar en otros horarios. Por ejemplo, estar en la siesta. Y eso me ayudó a vender muchísimo más. O sea, estar en la siesta, ¿dónde? En el showroom de la empresa, ¿no? Y bueno, me di cuenta que estaba haciendo algo que los otros no hacían. Y me di cuenta que a esa hora también te pueden llegar bastantes clientes. Cuando estés con un cliente, en algún momento tienes que empezar a enfocarte. ¿Se entiende? Es decir, es bueno hacer relación con el cliente. Pero todo lo que es charlas, digamos, romper el hielo, hablar con él, conocerlo un poquito, eso tiene que ser previo a cuando ustedes ya entren en materia, cuando ya entren a hablar de lo que es el vehículo, las bondades, prestaciones, precios, todo lo que... Una vez que entren a hablar del vehículo, enfócate. ¿Se entiende? Ya no te salga. ¿Por qué? Porque lo estás distrayendo. O sea, estás distrayendo, estás descontrayendo la charla y lo que básicamente buscamos es cerrar un vehículo. ¿Correcto? Cuando tú ya entras a hablar, a mostrar el vehículo, las prestaciones, las bondades, para qué le sirve, cómo lo ayuda y todo eso, ya no empiezas, ya no te salgas para decir, por ejemplo, ¿sabe qué? Y tengo un pariente que tiene un... Te está saliendo. Te está saliendo del tema y básicamente eso puede ser contraproducente a la hora, por ejemplo, o especialmente cuando nosotros podemos cerrar en la primera oportunidad. ¿Se entiende? Ojo, la primera oportunidad es una excelente oportunidad para cerrar, porque es cuando el sistema emocional del cliente está más... Parece difícil, pero la mejor oportunidad que tenemos es la primera vez que nos visita, aunque no lo parezca. ¿Bien? Entonces, ese... Yo les recomiendo mucho, una vez que empiecen a realmente vender el vehículo, no se desenfoquen. Solamente hablen del vehículo, solamente hablen de cómo lo ayuda, solamente hablen... Solamente dirijan todos los esfuerzos en entenderlo, en cerrar segmentos, y dirijan todos los esfuerzos en cerrar la operación. Otro tema que es muy importante, ten siempre actualizado el stock, pero tú mismo, no a nivel empresa. ¿Se entiende? Casi todas las empresas de vehículos lo que tienen es un stock que está en línea y muchas veces puede llegarte el cliente, preguntarte por un vehículo y hasta que tú entres al sistema y veas, ¿no? Eso enfría la operación. Lo que puedes hacer es vete media hora antes a la oficina. Llega media hora antes, revisa el stock, anótalo en un papelito para que si el cliente viene y te dice, a ver, ¿usted tiene una camioneta en color morada? Sí, tengo una. ¿Y sabe qué? Está aquí en La Paz, o sea que yo se la puedo entregar en 12 a 15 días máximo. ¿Se entiende? Entonces eso va mucho en concordancia con lo que habíamos hablado ahorita. Es una forma, digamos, de mantenerlo al cliente ahí enfocado, en lo que es en el vehículo, ¿no? Y que no se distraiga, no se distienda, no nada. ¿Bien? Entonces esto de tener el stock actualizado y tenerlo aquí te va a ayudar mucho también en el proceso, digamos, de lo que es vender. Otro tema donde la gente falla mucho. Cuando un cliente viene y te pregunta por un vehículo, no toques el precio hasta lo último. ¿Se entiende? Es decir, todo precio le va a parecer caro si previamente él no sabe todas las bondades que tiene el vehículo. Si te pregunta cuánto vale esto y vos le decís eso vale 20, bien, ah, ok, pucha, probablemente el tipo de yo tenía pensado gastar menos, ¿no? Pero si vos ya le haces lo que se llama una lavadita del cerebro, si ya vos le des, se lo mostrás, lo haces andar, lo haces, y el tipo, sin darse cuenta, dice, esto es lo que yo necesito, los 20 ya no le van a parecer caro o un precio elevado o probablemente, digamos, si él piensa que no puede pagarlo, ya empezará a estudiar alternativas para financiarse. ¿Se entiende? Entonces, primero, primero, realmente, que el tipo se enamore del auto. Cuando se enamora, ya es muy difícil que el precio le parezca elevado, ¿se entiende? Ya el precio es un tema menor. Algo que funciona muy bien es utilizar algunos principios psicológicos, ¿no? Como por ejemplo, el principio de la escasez, ¿no? Cuando te pregunte, digamos, y usted tiene este vehículo, mire, la verdad que me quedan dos, pero una creo que estaba vendida, o sea que me quedaría una nada más, ¿no? Entonces, si la persona real tiene un interés real por el vehículo, es probable que eso te lleve a cerrar ese momento. El principio de la escasez, básicamente, es que la persona perciba, piense o sienta que, pero que realmente, o sea, tienes que ser muy creíble acá, que realmente piense que ese vehículo que vos le estás ofreciendo ya no hay más. Si otro cliente viene y se lo compra, él se quedó sin vehículo, ¿correcto? Esto funciona muchísimo. Ustedes no tienen idea cómo funciona. Pareciera una estrategia barata, pero es una de las estrategias que más funciona, especialmente cuando vendemos carro. Otro principio psicológico que funciona muchísimo es algo que se le llama la prueba social. ¿En qué consiste eso? Cuando tú empiezas a indagar acerca de la persona, que eso te lo recomiendo que lo hagas inmediatamente después del saludo, me voy a inventar y te lo coloco como un ejemplo, ¿no? Si vos ya sabés que él vino buscando el vehículo A, y si vos sabés que el hombre es un médico, ¿no? Vos tenés que hacerle pensar o sentir o creer de que ese vehículo es típico de los médicos, ¿se entiende? O que los médicos utilizan mucho, ¿no? Créanme que esta estrategia pareciera una estrategia medio medio débil, pero es una estrategia que es sumamente importante a la hora de vender vehículos, ¿no? Si un cliente te dice que él es arquitecto o te dice alguna característica cualitativa muy particular del mismo, dile y hazle creer de que realmente personas muy parecidas a él llevan exactamente esa línea. Eso es un gran empujón para poder cerrar más ventas. Bueno, si este contenido te ha ayudado en algo, al pie te estoy dejando mi WhatsApp, envíame la palabra branding. ¿no? Para que yo te haga llegar de manera semanal contenido relacionado. Muchísimas gracias. Gracias.